Bueno, esta reunión agrupa a los países de Latinoamérica y el Caribe y hay representantes de los gobiernos de estos países reunidos acá en Santo Domingo, República Dominicana con el objetivo de desarrollar sus posiciones conjuntas como grupo de países latinoamericanos y del Caribe para llevar a el próximo INS3, es decir, la reunión del Comité de Negociaciones tercera reunión del Comité de Negociaciones para desarrollar el Tratado de Plásticos el Tratado Internacional para Detener la Contaminación por Plásticos que se encuentra en redacción en estos momentos ya han habido dos reuniones de ese comité y ahora en noviembre es la tercera y es una reunión súper importante porque ya tenemos un primer borrador cero del texto del tratado entonces en esta tercera reunión se va a plantear cuáles de las opciones que nos ofrece ese texto borrador cero van a quedar para el primer borrador del tratado borrador uno, es el segundo borrador pero se va a llamar borrador uno porque este era el borrador cero el borrador contiene varias partes, entonces tiene una parte que es de objetivos otra parte que es sobre polímeros, medios de implementación, financiamiento, transición justa entonces todas esas partes se han tocado un poco aunque han surgido algunas partes como con más fuerza de parte de los países por un lado y de los observadores por el otro dentro de los observadores hay que recordar que también está la industria la industria también es una observadora del proceso al mismo nivel que las organizaciones ciudadanas organizaciones sociales que defendemos el mundo que también plantean su posición aquí en estos espacios los temas que se han abordado son los objetivos y también las principales medidas que debería tener este tratado para abordar esta crisis de los plásticos y ahí te puedo contar cuáles han sido las diferentes perspectivas sobre estos temas de parte de los gobiernos, de las organizaciones, de la industria desde las organizaciones ciudadanas es donde hay como ha habido más claridad sobre lo que queremos de los objetivos del tratado y allí nos parece fundamental que los objetivos del tratado se centren en la protección de los derechos humanos y en la justicia ambiental porque esa es una forma en la que nos aseguramos de que el tratado cubra todo lo que necesitamos que se cubra porque dentro de los derechos humanos tenemos el derecho a la salud por ejemplo los derechos de los pueblos indígenas los derechos ambientales y toda la gama de derechos que están reconocidos a nivel internacional y que este tratado debería buscar proteger y para eso es fundamental que el tratado también aborde la cadena completa de los plásticos se le suele llamar ciclo de vida de hecho así está mencionado dentro del texto del borrador pero yo prefiero hablar de cadena de destrucción porque el plástico no es cíclico ni tampoco genera vida y toda la cadena de destrucción significa desde la extracción de la materia prima virgen para la fabricación del plástico pasando por los procesos de fabricación el consumo el desecho incluyendo el reciclaje de los plásticos una vez que están transformados en desechos este tratado debería preocuparse de todas esas etapas de la cadena de destrucción del plástico y hicimos mucho énfasis también en la necesidad de que este tratado establezca formas vinculantes de reducir la producción de los plásticos que es una cuestión fundamental porque si no reducimos la producción de plásticos drásticamente todos los esfuerzos que hagamos para manejar el plástico ya producido ya usado el plástico que está transformado en residuos por ejemplo todos esos esfuerzos van a ser inútiles porque estamos enfrentando en estos momentos se recicla con suerte un poco cercano al 10% del plástico que se produce en el mundo pero el plástico la producción de plástico está creciendo permanentemente entonces los sistemas de manejo de residuos nunca van a dar abasto si no detenemos primero la producción entonces hemos repetido muchas veces todas las organizaciones ciudadanas que estamos observando este proceso acá en República Dominicana la necesidad de reducir drásticamente la producción de plástico como una medida habilitadora de las otras medidas que se desarrollen para las otras cadenas posteriores del proceso del plástico para que sean eficientes todas las medidas que se establezcan de ecodiseño de manejo de residuos de reciclaje todo eso va a ser realmente útil siempre y cuando reduzcamos drásticamente la producción de plástico esas son cuestiones súper importantes también cómo lograr esa reducción de la producción estamos proponiendo que se establezcan criterios para la eliminación de ciertos productos de ciertos polímeros de ciertos precursores que son de preocupación porque generan daños a la salud de las personas y al ambiente que estos criterios para determinar cuáles de estos productos polímeros y precursores se van a eliminar sean establecidos por un panel experto que sea libre de conflicto de interés eso es súper importante porque no queremos un panel de expertos que estén ligados a la industria los expertos de la industria no nos sirven necesitamos expertos independientes y también que se establezcan metas obligatorias para los países que prohiban la producción la importación la exportación y el comercio de estos productos y para esto también hay que cuantificar la producción mediante métodos transparentes y libres de conflicto de interés deben establecerse metas que respeten los límites planetarios los plásticos no pueden ser simplemente reemplazados por otros materiales sino que en realidad hay que avanzar hacia la implementación de estrategias basura cero donde se promueva se financie el reuso la reutilización el rellenado el retorno de envases la reparación en el fondo implementar estrategias basura cero para reemplazar el uso de los plásticos y no simplemente cambiar el plástico por papel o por otro material que finalmente va a escala mundial volver a generar enormes daños ambientales y también planteamos la necesidad de la restauración de los ecosistemas colapsados por el plástico que es súper importante y acá visitando Santo Domingo vimos una playa por ejemplo que está llena de plástico parece que estuviera que hubiera nevado allí pero no es nieve es plástico en el Fuerte San Gil ahí esa playita que está al lado de Fuerte San Gil tenemos fotos que vamos a publicar y por último también hicimos hincapié la necesidad de que este tratado respete el marco de derechos humanos para los pueblos indígenas y entonces que se respete la libre determinación el derecho a la libre determinación a la soberanía al territorio a la participación de los pueblos indígenas en este proceso y también en el desarrollo de soluciones donde ellos tienen mucho conocimiento y sabiduría que son una importante contribución para el encuentro de soluciones reales a esta crisis de los plásticos que tienen que estar consideradas al mismo nivel que las propuestas de los científicos independientes del mundo occidental digamos lo que yo querría que fuera un resultado es que Grulac mencionara en su declaración regional la necesidad de que el tratado reduzca la producción de los plásticos eso sería maravilloso ahora para que eso sea realidad significa que todos los países de la región tienen que estar de acuerdo y la verdad es que por lo que hemos visto hay países que no van a apoyar que eso sea una posición regional entonces lo que sabemos que sí hay acuerdo en el grupo de países de Latinoamérica y el Caribe es en la necesidad de que haya financiamiento y transferencia de tecnología para la región de parte de los países ricos o desarrollados así es que lo más probable es que eso sí o sí esté en la declaración de Grulac y esperamos ojalá que también incorporen la necesidad de la reducción de la producción de plásticos y eso sería realmente una victoria para nosotras y nosotros bueno aquí tenemos una linda delegación de organizaciones ciudadanas compuesta casi por puras mujeres está Larisa de Orbe que está aquí atrás mío haciendo una clase mire se las voy a mostrar Larisa es de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental de la de la red de acción ecológica de México de la colectiva malditos plásticos acá a la entrada está Andrea Lema que es de la Alianza Basura Cero Ecuador también está María Cárcamo que es de la red de acción en plaguicidas de Uruguay y también anda aquí junto con nosotras Daniela Durán de Ciel del Centro de Investigación de Legislación Ambiental Internacional ella es de Colombia y también anda un reciclador de base de aquí de República Dominicana Robinson lo conocimos estos días así que ahí hemos estado haciendo fuerza y la verdad es que hemos tenido una muy importante presencia en esta reunión creo que fue súper importante hacer los esfuerzos para estar acá porque también vino la industria como les decía y la industria tiene posiciones por supuesto muy diferentes a las nuestras pero nuestras voces fueron escuchadas y pudimos entonces establecer lo que realmente se necesita para este tratado y que no quede como que las soluciones convenientes para la industria son las soluciones que tienen que estar incorporadas sino que en realidad lo que se necesita es la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza